A ver, Selene, con todo y tomar la leche, Rafael Moreno Valle es el séptimo mejor gobernador de este país, según una encuesta de Covarrubias y Asociados. ¡Ah, de su amigo! No, ¿cuál es su amigo? El de Covarrubias. El de Covarrubias es parametría. Sí, parametría es coño. Siempre tomar la leche, Selene. Oye, pero espérate, Rafael contrató a Covarrubias desde el 2009. ¿Cuándo? No, yo nunca he visto que le haya hecho una encuesta. ¿Ha contratado a Covarrubias? Jamás. ¿En qué momento? La encuesta de Covarrubias se viene haciendo cada año y pues Rafa creo que se ha mantenido más o menos en el séptimo lugar. O sea, no ha dado más lana. ¿Cómo? ¿Tú crees que el dinero puede doblar a esta gran empresa encuestadora Covarrubias y Asociados? ¿Qué te recuerdo? Fue la única que daba ganadora López Obrador en 2006. Dio ganadora Vicente Fox también por ahí. ¿Qué le puedes quejarte de Covarrubias y Asociados? Que es una de las empresas con más antigüedad en el mercado y es de las más serias. Pero en 2012 ¿cómo se comportó? En 2012 guardó silencio porque sus encuestas se quedó calladas. Ah, bueno, bien valiente, ¿no? No, pero a ver, independientemente de que puedas o no cuestionar la encuesta de Covarrubias Asociados. Está bien, Rafael está en séptimo lugar. Es lo que dice, ¿no? A ver, pegamos las gráficas, por favor. El gobernador falso. El de los cincuenta mil followers falsos. Ah, eso es una historia, por amor de Dios. Bueno, lo sacó Forbes. Lo sacó Forbes. Si lo hubiera sacado, imagínate Poblano. Sí, todo el mundo. Una historia de Forbes ahí escondida. A ver, esa herramienta. Primero vamos a ver, sexy, caramba, ¿tienes o no tienes las gráficas de la encuesta? Sí, pero el dato es, independientemente de que puede uno no estar de acuerdo con... Rueda, te tímula las... Tiene la de los bots, eso sí, a ver, escuchemos la historia de Selena Ríos. No, no, vamos a ver la séptima, como Rafael... A ver, ponga la imagen que tengan y ya, Selena, qué opinas al respecto. Si tiene la de los bots, adelante, que es la de Forbes. Bueno, Forbes sacó un especial que se llama Los gobernadores falsos. Forbes o Forbes. Ahí dice Forbes. Ah, Forbes o Forbes. No, está de Ledford. Forbes o Forbes. A ti que te encanta ir a España, sabes que los españoles dicen Spiderman. Sí, bueno, pero estamos en este lado del Atlántico. Y de este lado del Atlántico... Hombre, tío. Ahí está. Pero anunciamos Forbes. Forbes. La revista Forbes. Ahora sí, la revista Forbes, Selena. Forbes, ¿no? Sí. Sacó un especial de Los gobernadores más falsos. ¿Más falsos? Es que estamos... Los gobernadores falsos. Y les puso comillas. Así puso, así puso. Pero así le puso. Incluso le usó comillas, ¿no? Falsos. En la que usan el Twitter Audit. Es una aplicación para saber cuántos de tus seguidores son reales o están activos y cuántos de tus seguidores son bots, ¿no? O casi no tienen actividad en el Twitter. Ahora, dice esta... Rafa, gobernador, es de los que tiene mayor índice o de los que tiene un índice aceptable de... Falso. Es de los que más usuarios reales tiene, Selena. Por eso. Sí, eso iba a decir. Eso estoy diciendo. Aceptable de usuarios reales. No, no. De los que más usuarios reales tiene. Tiene de sus 182 mil followers en Twitter, 50 mil son falsos o bots. Eso es lo que dice. 50 mil. Sí, son 50 mil. 73% de sus usuarios son reales. Sí, la verdad es que tiene un porcentaje bastante alto. Sí, nosotros una vez que vimos el reportaje, checamos a Rafael y vimos que no estaban a mal. Incluso los checamos a varios periodistas. ¿Y quién es el más alto? Ahí anda. 93% de seguidores reales. Reales. Rueda tiene el 83, 84% más o menos. O sea, yo con mis poquitos followers, pocos, pocos, pero reales y leales. Y hablaba de dos gobernadores, si no estoy mal, el de Pachuca, el de Hidalgo, el gobernador de Hidalgo y de otro gobernador, son los que tienen menos seguidores, pero son los que tienen mayor índice de seguidores reales. Bueno, pero ese es su punto de vista. Ahora, el otro punto de vista es lo que dice, digo, ya escuchamos la versión de la revista Fox. Antimoren, no va a decir. Cataclísmica de la revista Fox. Pero bueno, finalmente también hay un estudio en donde lo consideran el séptimo mejor gobernador. ¿Y qué? ¿Nos tenemos que conformar con el séptimo? No, a ver. A mí en mi casa, cuando yo llegaba con un siete. Mamá, no me. Oye, Rueda, ¿qué lugar de la oratoria ganaste? Es que está, es válido. Hay gente que puede estar a favor del gobernador, ¿por qué? ¿Y cuántos composantes eran? ¿Por qué hay que estar en contra nada más? No, yo estoy, solamente estoy diciendo que yo no me conformo con que sea el séptimo. No, pero vamos. Porque se supone que está trabajando. Yo quiero un gobernador. Yo quiero un gobernador de primera. Bueno, ¿y saben cuáles son las paradojas, finalmente, de la política? Que el gobernador que aparece en la posición número dos, que es Pepe Calzada. Es el dos clave, el de primero. Y que durante seis años ha aparecido como el gobernador mejor calificado. Como el mejor gobernador del país. En todas las encuestas, indudablemente, no tiene segura su sucesión. Su candidato, Roberto Loyola, parece que va a perder la gobernatura de Querétaro. Y además, a pesar de que Pepe Calzada es el que está mejor evaluado y lo toman bien, quizás el que menos escándalos ha tenido, por ahí tuvo uno con la prensa, etcétera. ¿No se le menciona para suceder al presidente Enrique Peña Nieto? Pues dicen, dicen que le están poniendo la patita, porque si él pierde el gobierno de Querétaro, pues será difícil que tenga un chance de entrar al gabinete ahí de Peña Nieto, ¿no? Sí, pero bueno, independientemente de eso, yo lo único que estaba diciendo es, Moreno Valle aparece en el séptimo, está bien calificado de 32. Sí, está bien. Y es válido, ¿por qué? Porque también hay que beberlo. O sea, así como hay gente que no está a favor. No estoy entendiendo nada. Gracias, Elena Ríos. A ver, si Moreno Valle apareciera en el veinte, veinticinco, treinta. Me está troleando Zeus. La venganza, la venganza, la venganza. Salónste, ¿eh? Ok, ok, ok. Salónste. Yo lo único que quiero decir es que respeto, que disientas del gobernador. Pero yo también respeto tu postura, pero no te entiendo, ¿no? Estás hablando como robotito, pero a ver. Sale, ¿eh? Otra vez. Eso, eso. Mírala, ¿eh? Se apunta. Mírala, ¿eh? Mírala, ¿eh? Se apunta. Lo único que quiero decir es que así como te pones muy... Bueno, también hay gente que dice que está bien calificada. Está perfecto. Yo creo que haces mal, en este caso, Selena Ríos, en ejercer una crítica sistemática. Creo que es una buena posición para Moreno Valle. Es una crítica sistemática. Ser el séptimo. Sí, porque ni siquiera es una crítica sustentable. No, está bien que sea uno de los diez gobernadores mejor evaluados. Ahora que si ya estuvieran los peorcitos, pues ahí sí ya. No, no, está perfecto. Ahí sí ya no podríamos hablar de nada de eso. Ahí sí ya no podríamos hablar de eso, pero... Pero, ¿por qué te vas a vengar, Zeus? ¿De qué? ¿Por qué, Zeus, un ibe? Un vengador. Pues siempre se burlan de mí cuando me quedo. Y siempre, si me trabo... ¡Seleno de peñalito! Si me trabo, me están regañando y me están troleando. Ya, me le chita ya, don. Cerramos el programa, por favor, pidiéndole a los televidentes, Zeus, ayuda. Y sí, que se concentre en Selena Ríos. Ayuda para el... Para el... ¿Prostatón? ¿Prostatón? ¿Pero de qué habla? ¿Pero de qué habla? ¿Pero quién le mandó a quién? Ayuda, amigos televidentes, para mi prostatón. Necesito operarme en Berlín el próximo 6 de junio. ¿Quién es el... Felicidades. Mira, felicidades. Ahí lo hubieras pedido, tu achuto. Claro. Ahí debí pedirle ayuda. Pero ahí todavía no se veía malito. Ahí da cinco hoteles, por lo menos. Muy bien, Vega Rayet, gracias por el apoyo al Prostatón. Tengo que operarme en Berlín. Oye, ¿te fue mi calco sin...? No, no, porque hablé por... Muy bien, pues nos vamos. Nos escuchamos mañana, nos vemos mañana. Nueve de la noche. Chao. Los troles. Gracias.